A sus siete pequeños... El Ministerio de Educación reunió a estudiantes de primaria del municipio de Matagalpa para ser parte del concurso de lectura en voz alta. Pero unos pajaritos se las comieron como había perdido el olfato para cazar. En este concurso están participando todos los niños y niñas ganadores de la etapa primeramente a nivel de centro, posteriormente a nivel de NEO y ahora a nivel municipal. Están participando una niña y un niño por NEO y por NER. Para este concurso el jurado ha tomado en cuenta diferentes factores para decidir quiénes serán los ganadores. Los parámetros que se están tomando en cuenta para seleccionar a los ganadores es la fluidez, que dentro de la fluidez está la seguridad en la expresión, es decir, sin titubeo, sin tartamudeo. Tenemos la entonación, la dicción, la animación y la duración. Esto de la duración, es decir, es el tiempo que emplea el niño en emitir sonidos, por ejemplo, cuando tenemos punto y seguido, cuando tenemos coma. Todos estos parámetros suman un total de 100 puntos. Cada niño y niña que participa debe someterse a las indicaciones del jurado. El jurado calificador selecciona un cuento, dentro del cuento selecciona uno o dos párrafos, entonces el niño lee lo que el jurado le selecciona. La asesora pedagógica del Ministerio de Educación considera que los niños y niñas han pasado con buen suceso cada una de las pruebas. Todos los niños han estado muy bien, incluyendo los niños de las escuelas rurales, han leído muy bien, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser una tarea muy difícil para el jurado calificador. Considerando estos indicadores, se está cumpliendo a cabalidad con el objetivo principal de la competencia. Incluso como objetivo general de este concurso, es promover el hábito de la lectura en los niños y las niñas, a la vez para incentivar a los docentes que preparan a estos niños. Después de aquí sigue la última etapa, que es la etapa a nivel departamental, que sería el 15 de octubre. El certamen nacional se realizará el 8 de noviembre en Managua. Con imágenes de Eric Miranda, para Noticiero Yes TV, Mario Lanzas.